No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I també a les forces de la Policia Nacional, a la Policia Autonòmica, millor dir, que ens hem reunit avui per analitzar com està el tema de la seguretat de Benicarló. Podem dir que Benicarló és en general una ciutat segura, no tenim greus problemes d'inseguritat, els delictes han baixat respecte a l'any passat i en estos 6 primers mesos de l'any tampoc no hem tingut cap augment rellevant de lo que són els delictes ni faltes. També hem de destacar que tot el que són els delictes en l'àmbit rural també han baixat i això n'hi ha que agrair-ho a la coordinació que hi ha hagut entre les diferents forces de seguretat, a la policia local, policia autonòmica i guàrdia civil, que han fet que estos delictes en este primer semestre de l'any 2015, pràcticament han baixat moltíssim respecte dels altres anys. En el tema de festes s'ha parlat de coordinar tot el tema de la seguretat en els festejos taurins, en els bous, i també una cosa molt important que també volem controlar és tot el tema del consum de begudes alcohòliques en els menors. Tot el tema del botellón, com ara explicarà Agustín, és un tema que ens preocupa moltíssim en este nou equip de govern i és de difícil control, però el que sí que hem de ser molt, molt estrictes és en el consum de begudes alcohòliques en el que són menors d'edat. I això sí que ara parlarà Agustín d'este tema. Jo he de dir que des de l'Ajuntament seguirem col·laborant en tot el que faci falta, en totes les forces de seguretat, per a que Benicarlo continuï sent una ciutat segura i que els delictes cada vegada siguin menys i menys. Per a la qual sí que és molt important esta coordinació entre totes les forces de seguretat que col·laboren en el nostre municipi. Ara ja li dono la paraula al coronel Miralles i després parlarà a la campanya de la policia. Hola, bon dia. Si me permitissan parlaré en castellà per a la institució a la que represente, que és una institució nacional. Bé, hem analitzat, com en totes les juntes locales de seguretat, la delincuència, la evolució de la delincuència. Hem vist el paràmetre dels sis primers mesos d'este anyo amb respecte a els sis primers mesos d'any passat. La delincuència dentro de la comunitat valenciana, si bien Castelló està en el lloc més privilegiada, és la província que menys delincuència té, delincuència conocida, en Benicarlo podem dir que ha baixat ligerament els heits delictius, les infraccions. De esa pequeña bajada que ha habido respecto al año pasado, sí que podemos decir que... La veo. No. Sí que en el medio rural ha disminuido notablemente más que en el casco urbano. El medio rural, aquí Benicarlo, todos sabemos y de todos es conocido la tradición rural que tiene en agricultura, desde la alcachofa, etcétera, etcétera, naranja, etcétera. Entonces ha sido una preocupación por una serie de robos que hubo seguidos el año pasado en materia agrícola en el campo, gracias al esfuerzo de las fuerzas de seguridad, tanto policía local, guardia civil, como la unidad escrita del cuerpo nacional, los controles que se han llevado a cabo y el seguimiento que se ha llevado a cabo en el campo, podemos decir que ahora mismo los robos en el campo han desaparecido prácticamente, han quedado en casi nada. En seguridad, cuando no se habla de algo, es que funciona bien. Cuando hablamos de algo es porque hay problemas en ese campo de la seguridad. El número en la autopista, que es del temeo municipal de aquí de Benicarlo, el área de descanso, tenemos 101 hechos delictivos en lo que va de año, pero se han cogido ya los tres grupos que normalmente trabajan robando en el área, en la P7, en todo lo que es la autopista de aquí del Mediterráneo. Y como característica también, y dentro de la sensibilidad que debemos y tenemos todos con respecto a la violencia de género, sí que queremos hacer hincapié del análisis que hacemos siempre como algo específico, la violencia de género y los maltratos a nivel familiar. Tenemos registrados sobre unos 50 casos en el área de Benicarlo, aproximadamente. Han bajado respecto al año pasado en unos 12 casos menos. Y lo que sí que podemos estar contentos, satisfechos, es de que no tenemos ninguna víctima de alto riesgo en Benicarlo. Solo tenemos tres víctimas de riesgo medio y la mayoría, los demás son de riesgo no apreciado. Son denuncias puestas donde en muchos de los casos posteriormente se han arrepentido, han llegado a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero el tema de violencia de género, la conclusión también es que estamos mejor que hace un año, que en los seis primeros meses del año pasado, ha disminuido bastante. Y ya respecto a las fiestas del pueblo, de la población que tendremos, el aporte que hará de la Guardia Civil será de unos 490 efectivos hombres por ocho horas de servicio cada uno. Y ahora la policía local, que es la realmente, quien más competencias tiene y quien más tiene que ver aquí en la población, hará el desarrollo de esa seguridad aquí durante el periodo de fiestas. Muchas gracias. Vale, bueno, con respecto al otro punto de la orden del día de hoy de la Junta Local de Seguridad, que era una cuestión relativa a la coordinación por consecuencia de las fiestas patronales de Benicarlo, de un año, que se hacen del 22 al 30 del mes de agosto, nosotros se ha dado a la Guardia Civil y a la Policía Generalitat, que ha venido hoy a la reunión, por parte de la policía local, quins actes son aquellos que necesitamos, en principio, una mayor presencia de estas fuerzas. La Policía Local de Benicarlo, como todos los años anteriores, se dedicará fundamentalmente durante esta semana al control de todos los actes que hay en el programa de fiestas, un programa que es muy amplio, como todos sabemos. Entonces, implica que la Policía Local de Benicarlo estiga volcada durante toda esta semana, fundamentalmente en el control de todos estos actes y todos los vecinos de Benicarlo, evidentemente, y todos los vecinos de fuera que esperamos que vinguen fundamentalmente en el primer fin de semana y en el último fin de semana, que son los días que, en principio, pensemos que siguen más fuertes a Benicarlo. Pero, fundamentalmente, en el último fin de semana, porque, en principio, sol ser menos... Porque las penyes todavía no tienen la iniciativa y solen venir más al último día. Si le he comentado en la Junta de Benicarlo de Seguridad, las medidas que se han pres por parte de la Junta, por parte de la Policía Local y de colaboración, tanto de la Guardia Civil, en este caso, como ya he comentado, por parte de la Policía Generalitat, que vendrán algunos días por el tema de los bús que se hacen a Benicarlo, y también se coordina en Protección Civil de Benicarlo, que colabora en la presencia en actes en los que hay multitud de personal, en la presencia de personal de ellos y un servicio de transport de una persona que tenga alguna necesidad a la ambulancia o a la hospital. Se demanará también la colaboración, como siempre, por parte de Creu Rocha, en el mismo sentido, de presencia en actes que siguen necesarios, como podrían ser las pirotécnicas del día del principio, del primer día, que es la crida en el que se hace un ramillet y la traca que le da la vuelta, el día 24, que será el día de la masculinidad nocturna, y el último día, el día 30, que es la masculinidad, perdón, el castell, que se hace allí al port. Estos días, a banda de estas personas que he comentado, desde las fuerzas, también, bomberos estarán, como siempre, colaborando en la prevención por cualquier tipo de incidencia, y en principio nosotros tenemos el mismo sistema de control que hemos comentado en San Rebe, por el tema de las penas. Continúan en el mismo puesto, en principio se respetará el mismo horario que se había comentado anterior, y, como ha comentado la alcaldesa, evidentemente nosotros todos los años intentamos controlar el tema de botellón. Sabemos que es un tema poco complicado, porque el personal que tenemos al carrer, pues si no llega antes de que se comience, pues es problemático después intentar llevarlo, pero sí que la verdad es que en un año faremos un esfuerzo superior en evitar que, por lo menos, el botellón de menores de edad se pueda hacer. O sea, faremos un esfuerzo en evitar que los menores de edad estiguen al carrer consumiendo bebidas, y también por parte de la Comisión de Festas, mejor dicho, por parte de las penas, de la Comisión de Penas, se ha insistido de cara a ellos que se controla dentro del recinto, primero, que no se dejo entrar a menores de edad, y, segundo, que puedan entrar porque son el mejor de algunas de las penas, y estas personas ni pueden servir ni pueden beber bebidas alcohólicas. Entonces, en un año, un poco, por parte de la Policia Local, y también supongo que por parte de la Guardia Civil, que colaborará, el botellón, pero fundamentalmente, el botellón, fundamentalmente, en menos de edad. Es una de las cuestiones que un año nos fiquemos como objetivo, que sabemos que es complicado, que es difícil, porque hay muchos de puestos, mucha gente que está por el pueblo, y que, a lo mejor, por no entrar al recinto y porque se controlan más, pues, a lo mejor, se va a un otro puesto, y es lo, de todas formas, el esfuerzo que haremos un año será en este sentido. Pero, a la otra banda, pues, como siempre, hemos reforzado todos los turnos de trabajo por parte de la Policia Local, se hace un esfuerzo por parte de las Guardias y por parte de la Ayuntamiento, evidentemente, en gratificar esta presencia por parte de la Policia Local, y, como he comentado, por parte de la Policia Local, por parte de la Policia Local, y, como he comentado, por parte de la Policia Local, respecto de lo que hemos hablado, pues, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Chao. Gracias.